¿Qué tal fanáticos? ¿Cómo están? Yo soy Geisha Torres, bienvenidos a Minuto Deportivo, hoy con un especial de los venezolanos en la NBA. Comenzamos con Carl Herrera Allen, quien debutó con los Rockets de Houston en la temporada 1991-92, a los 25 años de edad y en la posición de alero fuerte. Su defensa lo mantuvo en la mejor liga de baloncesto del mundo por nueve años. Ganó dos anillos de campeonato con los cohetes y también jugó con San Antonio, con los Grizzlies de Vancouver y los Nuggets de Denver. Seguimos con Oscar Torres, quien llegó a la NBA a través de la Agencia Libre y debutó con los Rockets de Houston en la temporada 2001-2002 bajo el mando de Ruditon Janovich. Al año siguiente jugó con los guerreros de Golden State. Solo estuvo dos años en la NBA y luego su talento brilló en Europa. Cerramos con Greivis Vázquez, quien fue tomado en el draft de la NBA en el año 2010 por los Grizzlies de Memphis en la posición 28. El piloto caraqueño también jugó con New Orleans, Sacramento, Toronto, Milwaukee y terminó con Brooklyn cuando las lesiones lo sacaron del baloncesto. Y hasta aquí Minuto Deportivo. Esperando haya sido el agrado de todos ustedes. Pueden escribirme a Roageisha Torres. Chao, chao.